Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores no me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte ya sin más temores yo quiero gritarte este grande amore, amore, solo amore es esto que siento dime por qué cuando pienso, solo pienso en ti dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti dime por qué cuando creo, creo solo en ti grande amore dime que estás, que mi amor siempre serás dime esta vez, que no te voy a perder amore, dime que no, que no te vas a marchar yo te diré, tú eres mi único grande amore ahora todo es primavera, ya no hay noches frías sin pensar en nada en que tengo tanto, tanto para darte por favor no demores tu amor es, tu amor es mi guía y por siempre serás dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti dime por qué cuando amo, te amo solo a ti dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti grande amore dime que estás, que mi amor siempre serás dime esta vez, que no te voy a perder amore, dime que no, que no te vas a marchar yo te diré, tú eres mi único grande amore eres mi único grande amore